La mayor parte de... Sí, sí. No, no está bien. Estoy grabando vídeo del camino. Ah, bravo, bravo, bravo. Luego pongo música, puedes hablar. Sí. Luego pongo música para el vídeo. Bravo. En internet. Bravo. Volevo dirti que la mayor parte de los vestidos que se venden en Italia los hacen aquí en Bulgaria. En Bulgaria, porque es más barato. Sí. Claro. Pero una maleta que costa 5 o 10 de los soldados lo encuentran en Italia a 40 euros. Claro, o más. O más caro. O más, exacto. En Milano es muy, muy caro todo. Doppio. Doppio. Due volte ancora. La moda es... No, 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 no.